Sueños de amor Para lograr el gran triunfo de amor Te hizo mujer en las noches de estrellas linda y bella Que me brindabas con tus besos que jamás tenían fin Mas lo que pasó se convirtió del agua por vino Con un adiós jamás volviste a aparecer Le pido al viento que te encuentre y lleve mi canto de amor Voy a soltar mi voz para que oigas mi dolor Sueños de amor Tornamos nuestras vidas para vivir una gran historia de amor Sueños de amor Ven, regresa y llena Este vacío que en mi alma se quedó Estés a donde estés, sé que vas A soñar conmigo mi amor Me pido al viento que te encuentre y lleve mi canto de amor Voy a soltar mi voz para que oigas mi dolor Sueños de amor Tornamos nuestras vidas Para vivir una gran historia de amor Para vivir una gran historia de amor Para vivir una gran historia de amor Sueños de amor Ven, regresa y llena Este vacío que en mi alma Este vacío que en mi alma se quedó 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 Estés a donde estés, sé que vas Estés a donde estés, sé que vas Estés a donde estés, sé que vas A soñar conmigo, mi amor ¡Gracias!